La Policía de Migración de Estados Unidos informó que tiene bajo su custodia al hijo de 9 años de Edma Corte, habitante de Cantón Cixic en Azuay. Edma junto a su hijo Dennis emprendió un viaje ilegal a Estados Unidos en abril pasado, pero en algún lugar del desierto de Arizona los traficantes de personas que los pasaban por la frontera los separaron. Corte aseguró que hizo todo lo posible para no abandonar a su hijo, pero los coyotes la amenazaron con dejarle en la frontera. Ahora espera la deportación del menor que se producirá en los próximos días.